Mañana nuestra ciudad cumple 226 años y bueno, como estamos acostumbrados, pero también acostumbrándonos a la pandemia, vamos a hacer un acto muy resumido, digamos, en donde se va a entrar el premio Sobre Monte y el premio Ciudad de Villa del Rosario. Aquí en el municipio está la Junta Municipal de Historia, dirigida por su presidenta Alicia Gaido. Bueno, ellos son los encargados de recibir los sobres cerrados, ellos los abren, evalúan si el postulado cumple los requisitos que el reglamento dice y después se produce una votación interna entre ellos y a nosotros nos comunican mediante acta quién es el ganador del premio Sobre Monte, que bueno, que nadie lo sabe, solamente ellos, mañana a la noche lo vamos a conocer en el Paseo Cultural. Tuvimos siete sobres recibidos, en los cuales puede haber dos personas que propongan a uno, eso lo sabe únicamente la Junta, pero fueron siete sobres recibidos, así que mañana vamos a enterar los nominados y también quién va a ser el ganador del premio Sobre Monte. Los premios Ciudad es un premio que entrega el Ejecutivo Municipal, en esto no se vota, en realidad el señor Intendente y Secretario de Gobierno reconocen a distintos actores de la sociedad por algún tipo de labor, este año se va a reconocer a las instituciones que estuvieron participando en este año de pandemia, en donde mañana se va a entregar, lo que ya entregamos el año pasado, que va a quedar como algo fijo, que es un puente, en realidad es un esqueleto a medida de nuestro puente del río Sanáez, en donde bueno, que para nosotros significa que el puente une un montón de cosas, va a ser el premio Ciudad que se va a seguir entregando, no solamente este año, como el año pasado, sino todos los años venideros en realidad. Esta celebración, como lo decías vos, adaptándonos, entendiendo la situación, va a ser de una forma distinta como viene siendo, ¿no? Exactamente, va a ser con un público reducido, únicamente se va a invitar a los postulados y a los premiados por el premio Ciudad, y la gente lo va a poder seguir por redes sociales, así conservamos y cuidamos el tema pandémico, pero también el tema salud, el lugar es un lugar abierto al aire libre, en donde todos los participantes van a ir con barbijo, pero tampoco podemos superar el número de personas, porque no estaríamos cumpliendo con las normas de la pandemia, por eso se ha invitado exclusivamente a los nominados, a los premiados, va a estar un grupo reducido del Poder Ejecutivo, un grupo reducido del Consejo Liberante también, en representación, y ahí se va a hacer entrega, un acto que va a durar unos 40 minutos, en donde, bueno, muy simple el acto, se va a cantar, va a haber una actuación de una artista de la ciudad cantando la samba de nuestra villa, y se entregan los premios y termina, pero bueno, no lo podemos hacer masivamente como estamos acostumbrados aquí en Plaza General Paz. Venimos con muchas actividades en el año, en donde le pusimos mucha energía para que salgan como se pueda, desde el Día del Niño, lo que fue la Expo Libros, digamos, la Expo Educativa, el Festival, y bueno, ahora vamos por este cumpleaños en la ciudad, esperando que después de esto se empiece a normalizar y el año que viene, este año 2021, podamos tener algunas actividades más presenciales, pero si no, vamos a seguir poniendo pila para hacer lo que podamos en medida que las reglas nos dejen hacerlo. Gracias. 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 Gracias.